Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La directora del Museo del Jeu de Pomme, la catalana Marta Gilly, deja esta institución parisina después de haberla convertido en verdadera referencia en el mundo de la fotografía. Durante los 12 años que ha ocupado el cargo de esta institución, ha inaugurado 180 exposiciones, tanto en el terreno de la fotografía histórica como de las imágenes contemporáneas. Y precisamente para hablarnos de estos 12 años al frente del Jeu de Pomme, Marta Gilly ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, gracias por invitarme. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Barcelona en 1957 y que antes de ser nombrada aquí en París, habías dirigido el departamento de fotografía de la Fundación de la Caixa en Barcelona, donde fuiste comisaria incluso de exposiciones tan míticas como las de Richard Arberdon, Cartier-Bresson o incluso Diane Arbus. Pero me gustaría antes que nada que nos contases dónde nace esa desmesurada pasión por la fotografía. Bueno, no sé si es desmesurada, pero de hecho es que la historia es bastante divertida porque de hecho yo no vengo de la historia del arte, como la mayoría de mis colegas que trabajan en el mundo del arte contemporáneo, histórico, sino que yo estudié en Barcelona lo que en la época se llamaba filosofía y ciencias de la educación. Y en aquel entonces, paralelamente a mis estudios, para pagar mis estudios, trabajaba en el Instituto de Estudios Fotografía, que era un instituto de fotografía para enseñar a los jóvenes a tomar fotografías, y yo trabajaba allí como secretaria. Pero en el momento en que empecé a estudiar en la universidad, se me ocurrió un día que quizá podía unir las dos cosas, es decir, trabajar con la psicología clínica, pero también cómo se reciben las imágenes. Y fue allí donde empecé a trabajar con imágenes y a trabajar en la universidad también, con seminarios alrededor de temas, que ahora cuando pienso en el título, Percepción inconsciente e imagen fotográfica, imagínate. Pero ahí empecé a estar obsesionada, como tú dices, por las imágenes. En el 83 llegas a crear la Primavera Fotográfica de Barcelona, un poco a la imagen de lo que pasaba aquí en París, ¿no? Sí, bueno, no la creyó. Fue todo un grupo de gente, estaba Cristina Zellig, Pep Rigol, Joan Fontcuberta, muchísimos otros, y de hecho yo me uní a ellos en la segunda edición de esta Primavera Fotográfica, pero de hecho la Primavera Fotográfica evidentemente salió un poco como una inspiración o como un modelo, tomó como modelo el Mua de la Foto, que empezó aquí también en París en los años 80. Y del que resultó lo que hoy es la Maison Européenne de la Foto, la Casa Europea de la Fotografía, que todavía existe. Esos años 80 ahí en Barcelona, en España, eran años de la movida, de la apertura a Europa, ¿no?, después de 40 años de dictadura. Claro, ¿no? Y además en Barcelona en concreto, que es donde yo estaba, aunque empecé a estudiar en Madrid, pero en Barcelona había toda una efervescencia cultural y sobre todo una mirada muy intensa, quizá mucho más intensa, por la libertad que acabábamos de adquirir a todo lo que pasaba en Europa. Y entonces, como lo teníamos ahí cerca, sobre todo lo que pasaba en Francia, ¿no? Y por eso yo creo que para nosotros fue una fuente de inspiración y quizá, ahora lo pienso ahora, quizá por eso estoy aquí en París. Precisamente a principios de siglo, me encanta poder decir eso, en 2002-2003, eres la comisaria de la Primavera Fotográfica en Toulouse. ¿Era la primera vez que trabajabas aquí en Francia? Sí, había trabajado en otras ocasiones con colaboraciones justamente para organizar exposiciones en la Primavera Fotográfica o en la Caixa de Barcelona. Pero efectivamente en el 2002 y 2003 dirigí, tuve la dirección artística de lo que se llamaba el festival que todavía existe, Printemps de Septembre a Toulouse, la Primavera de Septiembre, que me gusta mucho el título. Y fue para mí la primera experiencia de trabajar con las administraciones públicas en Francia, de trabajar con la gente del sur de Francia, que es totalmente distinto de trabajar con la gente de París. Parece que hay mucha psicología clínica, ¿no? Bueno, no lo sé, pero al menos hace falta como una obertura y tener ganas de aceptar cosas distintas. Todo eso salió también que en el 2006, y por oposición, eres nombrada, te dan la plaza de directora del Géreau de Pomme, que no tenía como museo una identidad demasiado definida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuentas? Lo que pasó en el 2004 fue que el Ministerio de Cultura fusionó tres instituciones, en una que se llamaba Centro Nacional de la Foto, en la otra que se llamaba Mission du Patrimoine Photographique, y el Géreau de Pomme, que es este edificio tan emblemático que está en el Jardín de las Tullerías. Y claro, después de estar, antes era un centro de arte contemporáneo, y antes era el lugar de los impresionistas. La gente se había quedado todavía con el Géreau de Pomme y los impresionistas. Entonces, es difícil sacar esta idea de este lugar. Entonces, lo que hicimos fue trabajar muchísimo, y creo que lo hemos conseguido, para que el Jardín de Pomme y este edificio y este lugar sea un lugar de referencia de las imágenes. Y los impresionistas están justo al lado. Es decir, que muchas veces vienen a buscar los impresionistas, sobre todo los turistas americanos o asiáticos, los mandamos al lado. Pero encuentran imágenes en el Jardín de Pomme. ¿Cómo se siente uno cuando te dan las tarjetas de visita con la dirección 1 Plaza de la Concordia? Uno se siente absolutamente como si estuviera en una especie de postal. Porque además no solamente sales con la tarjeta que pone Marta Gilli, directriz, 1 Plaza de la Concordia, sino que cuando sales, está la Plaza de la Concordia ahí, está el Obelisco, están los Champs-Élysées y la Torre Eiffel. Y de repente, bueno, ahora ya no me impresiona. Pero cuando yo llegué allí, pensé, ¿pero dónde te has metido? Precisamente me contabas, estuviste aquí hace 12 años cuando llegaste. El primer problema al que te viste enfrentarte fueron las cañerías, los desagües del museo. Se han arreglado, imagino, en 12 años. Sí, sí, sí. Pero bueno, era bastante interesante ver como este edificio, que es un edificio histórico, patrimonio clasificado patrimonialmente y todo eso. De repente, la infraestructura era muy débil. Entonces, existe todavía más, bueno, hay que... está en el jardín de Tullerías, pero está como un poco más bajo y de repente, pues ahí todas las canizaciones urbanas no llegan. Entonces, tenemos como una cisterna que había que vaciar, era bastante... Ahora ya hemos arreglado eso e incluso ya tenemos fibra óptica para Internet, cosa difícil. Marta, Chile, fuiste la primera mujer y el primer extranjero en dirigir una institución parisina como de la talla del Museo de Jerepom. Imagino que ese nombramiento levantó ampollas, ¿no?, aquí en París o no. Pues sí, la verdad es que los primeros tiempos fueron difíciles, primero porque era mujer y también porque era extranjera y además porque era del sur. Fíjate. País del sur, además. País del sur. Cataluña es un país del norte, de España. Del norte de España, pero del sur de Francia. Y entonces, fue complicado. Pero mira, ¿sabes qué pasa? A mí me gusta mucho explicar eso. Yo creo que el hecho de ser una expatrié, que llaman aquí una expatriada o una exiliada, te da esta distancia crítica que a veces uno necesita o una necesita para poder lidiar con proyectos que son complejos, ¿no? Y yo siempre he pensado que esta especie de distancia crítica, esta especie de extrañamiento, nos sirve mucho a los que llegamos de otros lugares, ¿no?, para no caer en las inercias que luego caemos. Evidentemente, pero para no caer en las inercias y poder proponer puntos de vista y ángulos de ataque distintos. Ahí en el Jodepom, Marta, has borrado literalmente las fronteras entre fotografía y arte contemporáneo, ¿no? No solo habéis hecho fotografía. Bueno, es uno de los proyectos, ¿no? Es decir, que tengo un colega, un amigo que siempre me dice, mira, los museos y las instituciones culturales son construcciones. Y como toda construcción, dependen de contextos políticos, sociales, económicos, donde nacen, pero como toda construcción tienen ángulos muertos. Y si no hacemos atención, no damos atención a estos ángulos muertos, va, estos ángulos muertos pueden destruir tu proyecto. Entonces nosotros lo que hicimos fue justamente trabajar estos ángulos muertos. Y para mí un ángulo muerto del Jodepom era que se considerase solo el lugar de la fotografía. Y ya está. Y por eso hemos intentado, en lugar de la fotografía y de, para colgar fotos, y ya está. Entonces lo que hemos trabajado mucho es esta idea que hoy las imágenes no son la fotografía, porque vamos a ver la fotografía analógica, la digital, todo lo que se hace por internet, el cine, el vídeo. Todas estas imágenes que circulan entre nosotros son imágenes que además están allí para hacernos pensar también. No solamente para emocionarnos, pero la idea es también que nos pregunten sobre la sociedad en que vivimos y sobre nuestra propia condición humana. El Jodepom es un museo, pero tú has desarrollado otras actividades allí. Hay conferencias, seminarios, incluso invitas a comisarios para que creen pequeñas exposiciones. Claro, claro. No, no. Tenemos muchos comisarios invitados. Y además tenemos una programación que la llamamos programación satélite. Esto va muy bien porque para los que estamos expatriados, el hecho de tener un satélite algo en el exterior que nos vigila un poco, ¿no? Que es invitar justamente un comisario o comisaria, francés o no francés, a pasar un año en el Jodepom y a proponer proyectos y a producir los proyectos de los artistas. Marta Chilli, dejas la institución con los deberes hechos, digamos, que la programación de este año ya está completa. ¿Ha sido difícil crear tantos 12 años de programación continua? No. ¿Mucho estrés, no? Mucho estrés, pero no ha sido difícil. La verdad es que yo no he visto pasar 12 años. Estos 12 años han pasado tan rápidamente porque hemos trabajado, mi equipo y yo, de una forma entusiasta y con toda una serie de ideas y de proyectos para llevar a cabo. Lo que pasa es que yo pienso que en el momento que uno considera que su proyecto ya está hecho, hay dos posibilidades. Continuar y hacer copiar-pegar de lo que ya hemos hecho o intentar decir, bueno, pues ahora ya es el momento que otra persona tome el relevo. Y justamente porque yo soy una persona súper inquieta, iniciar otros proyectos y tomar también esta distancia crítica que ya a 12 años a veces uno pierde. Seguro que en estos 12 años te han pasado miles de cosas extrañas o divertidas. ¿Tienes alguna anécdota que podrías contarnos de eso, de una inauguración, yo qué sé, de algún artista que se ha perdido? Bueno, tenemos tantas anécdotas, unas difíciles, porque tuvimos, por ejemplo, y esto creo que lo hablamos también en alguna emisión, una exposición de una artista palestina, Arlam Shibli, que nos provocó muchos problemas y que en el que teníamos cada día una amenaza de bomba, teníamos que evacuar el juicio de bomba cada día, yo tuve tres meses, yo creo que soy la única directora que ha tenido tres meses en garde-cord, como se llama en español, es decir, que tenía una serie de seguridad, personas de seguridad que venían, guardaespaldas, perdón, que me acompañaban a mi casa, que me acompañaban al museo, porque recibí no sé cuántas notas de amenazas de muerte, simplemente porque había toda una serie de grupos neosionistas que no les gustaba el proyecto. Pero luego tenemos otras anécdotas divertidas, como de repente hasta el último momento estar montando una exposición y entonces de repente el artista dice, no, pero a mí me gustaría que esta pared tuviera blanco de España, ¿sabéis? El blanco de España, que es esa especie de pintura que a veces suelta con polvillo. Lo hicimos y cuando inauguramos todas las señoras que llegaban a la exposición con un vestido negro salían completamente blancas. Y eso me acuerdo muchísimo porque tuvimos que ir a comprar rápidamente unos cepillos para cepillar. Bueno, hay muchísimas otras anécdotas que no terminaría hoy. Hablando de cepillar, ¿hay que cepillar a los políticos también para que una institución no...? Para nada. No lo he hecho nunca, no lo haré nunca y además hemos tenido la suerte que nuestra tutela, que es el Ministerio de Cultura francés, ha creído siempre en el proyecto que hemos hecho. Y eso es algo que no me había pasado nunca. Nunca nos han puesto en buena exposición ningún proyecto, no nos han cortado la subvención. Yo creo que realmente, creo que hemos sido una administración modelo, pero el Ministerio también, bueno, sabéis que el Ministerio de Cultura francés, la cultura para Francia es casi casi como un ADN para ellos, ¿no? Y entonces, para ellos, el hecho de que el Juepón marchase bien ha sido ya suficiente como para darnos siempre el apoyo. Hablando de las exposiciones que acabas de inaugurar, aunque tú te vas, pero queda aquí, dos mujeres grandes fotógrafas, Dorote Lange, americana, y una cubana, Ana Mendieta. Ha habido muchas mujeres también fotógrafas. ¿Estaban olvidadas esas mujeres? Pues mira, cuando antes te hablaba de los ángulos muertos, uno de los ángulos muertos que hemos querido atacar es justamente esta paridad, la paridad entre hombres y mujeres artistas. Y desde que llegué, la programación del Juepón es paritaria. En este caso, en estas dos exposiciones que tú me mencionas, de hecho acabamos de inaugurar tres, porque hay un hombre también, Alejandro Cesarco, que es un artista uruguayo que vive en Nueva York, que ha hecho una película, un film de 15 minutos, un vídeo magnífico sobre una pianista argentina que se llama Margarita Fernández, que tiene 93 años y que da todo un masterclass sobre la relación entre la música y el cine. Es fantástico. Y Dorothea Lange, que era una fotógrafa, es decir, muy conocida porque fue una de las fotógrafas que formaron parte de este proyecto, este gran proyecto que fue encargado por la administración pública americana durante la crisis, la depresión de los años 29-30, que es la Farm Security Administration, que era toda esta especie de programa en el que se fotografiaba todos estos movimientos de desplazamiento de populación americana debido no solamente a la crisis económica, también a la sequía y a la pobreza. Y entonces de repente te das cuenta que esto está fotografiado en los años 30 y que toda esta idea de la pobreza, el desplazamiento, el racismo, todo esto todavía existe. Y luego, si estamos viendo estas imágenes, yo creo que aparte de la indumentaria, cuando estamos en la exposición te das cuenta que han pasado más de 70 años y estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Y la otra exposición es Ana Mendieta y Ana Mendieta es una artista, era, una artista, performen, escultora, pintora, pero sobre todo lo que nosotros presentamos aquí, que es inédito, son sus películas, esas películas alrededor de su propio cuerpo. Ella forma parte de todas estas artistas de los años 70 que utilizan el cuerpo como instrumento de expresión y este cuerpo que, como vemos en estas imágenes, está inserto en la naturaleza y entonces la tierra, el agua, el fuego, todos los elementos que forman parte de este cuerpo femenino. Tiene imágenes explosivas, ¿no? Utilizar explosivos para... Tiene imágenes explosivas, tiene volcanes, con toda la simbología que todas estas imágenes, seguramente cualquier espectador que vaya a ver la exposición va a hacer todas sus conexiones, ¿no? Marta, Geli, no me gustaría dejarte marchar sin que nos cuentes en qué aventuras fotográficas te vas a embarcar en esta nueva etapa que se te abre. Bueno, mi primera aventura es una, yo diría casi un viaje interior. Es pasarme unos cuantos meses, tomar distancia, tomar esta distancia, ¿no? Me gusta mucho un libro, el título de un libro que es una entrevista a esta famosa psicoanalista y filósofa romano-francesa que se llama Julia Cristeva, que se titula Je me voyage. No sabría cómo traducir esto en español, sería como yo me viajo, ¿no? Y es esta idea de este extrañamiento, ¿no? De tomar distancia y saber, intentar ver qué es lo que va a ser el próximo paso, ¿no? Esto es lo que voy a hacer en estos próximos meses. Y luego tengo otros proyectos que de momento no puedo revelar, pero Carpe Diem. ¿Dónde te sentirías más extrañada en el mundo? ¿Dónde te gustaría? Yo creo que si ahora regreso a Barcelona me sentiré extrañada. Es imposible el retorno. Esto, yo creo que todos los colegas, todos mis amigos que han pasado años fuera del país y de repente regresan a sus casas, tienen también esta misma sensación de cuando se fueron, ¿no? Que es como, oye, esto lo dejé de una manera y ahora está de otra. Y yo creo que es una buena oportunidad también para uno mismo, pero también es una buena oportunidad que nos ayudaba a los otros porque regresamos con otra forma de mirar, con otros valores, muchas veces, con otras motivaciones y puede ser bueno. En fin, pues muchísimas gracias, Marta Chile, por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte en tus futuros proyectos. Permíteme también dar las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Pife, quienes han estado detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Gracias a vosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.